Hola fanáticos, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre aquí al canal de YouTube de la secta deportiva. En este caso te traemos un contenido de rankings y tops. Más precisamente el caso de Borussia Dortmund, uno de los clubes que mejores vende en la actualidad del fútbol. Y a raíz de la venta de Jude Bellingham por 103 millones de euros al Real Madrid, te mostramos, te traemos el top 10 de ventas de la historia del Borussia Dortmund. No te olvides fanático de suscribirte al canal de la secta deportiva y activar la campanita para que te enviemos una notificación en cada uno de estos contenidos. Además pusimos como meta alcanzar los 300 me gustas en este video. Si llegamos, por favor hay que hacerlo, vamos a traer más videos, por ejemplo, sobre la historia y las ventas del Benfica, uno de los grandes equipos europeos. En el puesto número 10, Abdou Diallo, el francés, fue adquirido por 28 millones de euros en la temporada 17-18 procedente del Mainz. Tan solo disputó esa temporada con el club alemán, en la cual fue titular indiscutido y recopiló buenas actuaciones que le bastaron para que el PSG ponga los ojos en él. El todopoderoso parisino se hizo de Diallo por 32 millones y medio de euros y actualmente lo tiene a préstamo en el Mónaco, luego de no sumar minutos en el club de la capital francesa. En el puesto número 9 está Matt Hummels. El histórico defensor de la escuadra amarilla había llegado al Dortmund en el año 2009 por solo 4 millones de euros. Con el paso de los años, se afianzó como uno de los mejores centrales del mundo entre 2013 y 2016. Fue en ese año donde Matt decidió abandonar al Dortmund para partir al enemigo, al Bayern Múnich. La lógica de la época, se fue por 35 millones de euros y luego de 3 años decidió volver al club. Puesto número 8 para una historia de novela, la de Mario Gotze. El alemán criado en el club y producto de las inferiores amarillas era el número 10 y la figura junto a Marco Reus de ese equipo que perdió la final de la Champions 13-14 ante el Bayern Múnich. Luego de esa final, Gotze no tuvo mejor idea que partir al Bayern Múnich que pagó la elevada cifra de 37 millones en su época. Los hinchas del Dortmund lo llamaron Judas. Traidor quemaron su camiseta y más atrocidades para con el volante. El alemán tuvo un flojo paso por el Bayern y años después volvió al club de sus amores, también perdonado por sus aficionados. Puesto número 7 para Henrik Mitterián. Llegó por 28 millones de dólares desde el Shakhtar Donetsk. La rompió toda y se fue por 42 millones de euros al Manchester United. Jugó muy poco y comenzó a rotar en equipos como la Roma, el Inter y el Arsenal de Inglaterra. Puesto número 6 para uno de los jugadores del momento, Erling Braut Haaland. El androide llegaba de descoserla toda en el Red Bull Salzburgo por 20 millones al Borussia y tan solo con 18 años. En una sola temporada en el Borussia hizo 86 goles en 89 partidos y se fue al Manchester City que pagó su cláusula en 60 millones de euros. Aún así, ganando 40 millones en el traspaso, te pregunto, fanático, ¿fue un mal negocio del Dortmund esa cláusula tan baja? Mientras lo piensan en Alemania, en Manchester, levantan la orejona de la mano de Erling. En el puesto número 5, Pierre-Emerick Aubameyang. El gabonés llegó por 13 millones a Alemania y la rompió toda. 141 goles en 213 partidos en Dortmund. Con esos números, el Arsenal pagó casi 64 millones de euros por el delantero que tuvo buenos años en el club de la capital de Inglaterra. Pero luego se marchó libre al Barcelona y Chelsea sin encontrar minutos. En el puesto número 4 se encuentra Christian Pulisic, ganancia pura para los auninegros. El estadounidense fue producto de la cantera y a base de buenas actuaciones se ganó la 10 del Borussia y era la figura del equipo en 2018. El Chelsea puso los ojos en el extremo y sacó de su propia billetera 64 millones de euros por el zurdo. Desde ese entonces, poco se ha sabido de Pulisic, de mal pasar en el Chelsea de Inglaterra. Entramos ya en el podio de las mejores ventas del Borussia Dortmund. En el puesto número 3 se encuentra Jadon Sancho. El inglés fue adquirido por el club alemán en 2017 por 20 millones de euros procedente de las inferiores del Manchester City. En 4 años, en el club alemán, Jadon disputó 137 partidos, convirtiendo 50 goles y dando 64 asistencias. Sancho se convirtió en uno de los extremos de élite mundial y por eso el United pagó 85 millones de euros por el inglés. Actualmente, Sancho es suplente y tiene poca participación con los Diablos Rojos. Puesto número 2 para alguien que nombramos recientemente. Sí, sí, el señor Jude Bellingham. Bellingham llegó al club alemán con tan solo 17 años y proveniente del Birmingham. El Borussia apostó por Jude pagando 31 millones de euros y sumando al joven volante a sus filas. Luego de 3 años en el club, Bellingham se convirtió en uno de los mejores y más prometedores volantes del mundo. Al inglés le sobra talento, calidad y juego para la liga alemana y decidió dar el salto. Justamente pasando al Real Madrid por 103 millones de euros. En la Casa Blanca apuestan por el club inglés y le dieron el número 5 que usó, por ejemplo, Zinedine Zidane. Hey Jude Bellingham. El puesto número 1 no solamente es la mejor venta del Borussia Dortmund, sino también de las mejores ventas de la historia en el mundo futbolístico. El puesto número 1 de este top es para Ousmane Dembélé. Ousmane llegaba con 19 años por 35 millones desde el Rennes y era una apuesta total para los alemanes. El extremo francés demostró que valía de sobra lo que habían pagado y se convirtió en uno de los mejores jugadores y más desequilibrantes del mundo. No bien comenzó a sumar minutos en el Borussia Dortmund. 10 goles y 22 asistencias en una temporada bastaron para que el Barcelona utilice el dinero de la transferencia de Neymar para ir por Dembélé. 135 millones de euros pagó el Barça por el francés y en el Dortmund se frotaban las manos. Más de 100 millones de euros de ganancias por solo un año del extremo en el club. La masterclass más grande para los alemanes desde entonces. Y si quieren saber cómo le fue a Dembélé en el Barcelona, fanáticos, podés ver más en el video que te dejamos acá arriba. Contanos qué te pareció este top, qué otro querés que te traigamos. ¿Conocías todos estos jugadores que tuvieron pasado por el Borussia Dortmund? No te olvides de dejarnos tu like, tu suscripción también y no te pierdas todos estos videos que te traemos con la secta deportiva.